Y ahora sí Tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en ese día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Por eso que temblarás al presentir Un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir La vida Y toco las palmas arriba y arriba Y lo tanto muy fuerte, a ver, dale 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la embada Y cuando apoyes tu cabeza en la embuada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre Ni la razón del llanto de tu madre Y cuando apagas que se te la sensación Quie. A ver, quiero que flote en la embuada A ver.... No. Quiero que flote en tu madre La escalar. 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Y en esta noche especial hemos venido a contar Un cariño y amor que los cumplan ¡Ay! Arrancamos con todo, eh Antes que nada, antes de seguir Que no todo el mundo ha parado, todo el mundo ha parado A ver, todo el mundo ha parado, todo el mundo ha parado Ahí está, ahora sí Porque nos vamos a poner a bailar un poquito de repente Para abajo, para abajo, para abajo Muy bien el señor acá que lo veo Bien arriba todo el mundo La canción que sigue se titula con la boca Mucha gente la conoce Y arranca más o menos así A ver Para abajo, para abajo, para abajo A ver si me todo tuyo CH Live Cuando la chica loca está danzando Ella no sabía que ya estaba provocando bailando Ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Cuando la chica está danzando Ella no sabía que ya estaba provocando bailando Ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Ay papi Es una inoca mamacita A ver A ver A ver A ver Y el bien sabe que me toca que me mueve que si me distrapa Y el que ya sabe la canta A ver Ay papi Ay papi Es una inoca mamacita Agua la boca Agua la boca Es una inoca mamacita Y esas manos vienen arriba Y esas manos vienen arriba que se ven los timers Y a ver Para abajo de nuevo A ver si como va Para abajo Si Ay muy bien Muy bien Ella no sabía que ya estaba provocando bailando Ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Cuando la chica está danzando Ella no sabía que ya estaba provocando bailando Ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Estoy muy loca Agua la boca Ella no deja soltar Cuando esos hijos se piensan a delirar así Ay papi Estoy muy loca Agua la boca Ella no deja soltar Cuando esos hijos se piensan a delirar Estoy loca, estoy creyente y sabe, estoy llena pa' entregar Y el que sabe que me toca, que me mueve, que estoy lista pa' gritar Estoy loca, estoy creyente y sabe, estoy llena pa' entregar Y el que sabe que me toca, que me mueve, que estoy lista pa' gritar Ah, 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 ah Ella se toca Como provoca Ella está bien suave Ella está bien loca Ay mamacita Se enfrenta bien pronta Con tu movimiento La disco provoca Ella no le importa el agua en la boca Como me gusta cuando ella Ah, ah, ah Ay papi Estoy muy loca Mamacita Agua la boca Ay papi Estoy muy loca Mamacita Agua la boca Ay papi Estoy muy loca Mamacita Ay, pero arrancamos con todo, claro que sí El tema que sigue, muchos lo conocen Se titula No me llames más Y arranca así No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Vení, vení Ya se fue lo que sentía Y las manitos vienen arriba y arriba CHLive Y ese grito de locura bien fuerte Otra vez me busqué Y no atiendes mis llamadas Necesito escuchar Tu palabra me de un calmar ¿Dónde está el amor que prometías? Tu mundo siempre fue de fantasía Sabes que Te conozco bien No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más No me busques más Ya se fue lo que sentía No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía Y esas manitos vienen arriba Que se ven, a ver acá Y la palma, la palma Muy bien ¿Cómo dice? Otra vez Otra vez Te busqué Y no atiendes mis llamadas Necesito escuchar Tu palabra me de un calmar ¿Dónde está el amor que prometías? Tu mundo siempre fue de fantasía Ya sabes que Ya sabes que Te conozco bien No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Déjame vivir mi vida No me busques más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía Otra vez te busqué y no tienes niña nada más No me busques más, ya se acuerda lo que sentía Y todo el mundo esperado, dale, dale, dale Y las manos bien arriba, muy bien, vos es eso, es una gracia Y la mano, no me venía, no me llames más Y las manos bien arriba, bien arriba, dale Quiero a todo el mundo de pie, a todo el mundo de pie No lo quiero ver a nadie sentado, a nadie, dale Y este enganchado lo conocen todo el mundo, claro que sí ¿Y cómo dice? Estoy vencida porque el mundo me hizo así y me lo puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor me perderá Estoy vencida porque el cuerpo de los ojos es mi debilidad Esta vez el dolor va a cantar Y nos vamos para abajo Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más de olor Esta vez el esclavo se escapó Esta vez el esclavo se escapó Y ese grito de locura que se escucha bien fuerte Siempre será la niña que me quiera en el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Dándole silencio todos los de mis labios Solo quedas lejos de mi desengaño Sigo aquí muriendo por seguirte amando ¿Cómo será? Será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así No paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla A ti estoy deseos con la mirada Voy a hacer una prega, voy a poner a todo el mundo a saltar Por amarte así Por amarte así Quiero a todo el mundo Por amarte así ¡Soy tanto! ¡Fran! ¡C-H-Live! ¡Y las manitos vienen arriba, vienen arriba, vienen arriba! ¡Y esta la conocen todos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Fran! 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 ¡Bien! ¡Fran! 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 muevo T милли El cuello Toma Se está acabando la pasión de congelo Y ella quisiera decirle que ella le quiere Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles y que le hable de amor Y él conoce bien cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueñan con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío y en su corazón le hace falta un beso Le hace falta amor, que le hace falta un beso Y ahora sí, pero los veo tímidos igual, los veo un poco tímidos ¿Por qué están todos sentados? No entiendo Hay cascola en el asiento, ¿no? Un poquito, un poquito, claro que sí A ver, el tema que sigue se lo voy a dedicar a todas las mamitas lindas de esta noche Hay muchas hoy, hay muchas mamitas lindas de esta noche En especial a todas las solteras, claro Cómo te dejaron tan solita, qué pecado esa noche Voy a ser la de los dos Tu cara trepida, mis ganas descontroladas Vamos a escapar los dos Y el que no se te hace es un aburrido ¡Soy corto! Y esas manitas vienen arriba Muy bien la gente en medio, esta cartulina Siempre te miraba bailando con tus amigas Provocando por tu mano De esa forma me comerlo Linda y abusada Siempre vas bien arreglada Chica sexy poco a poco Me fuiste volviendo loco ¡Para abajo! Quiero sacarte la timidez Tranquila, la pasarás bien Son muchas ganas las que tenemos Las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Con poca ropa es común Y todo el mundo con la mano arriba Yo quiero ver en tus desnudes Voy a sacarte la timidez Ay, mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver en tus desnudes Voy a sacarte la timidez Ay, mamita linda Yo quiero verte descontrolada Dale Y la manita arriba Un saludito para abrir la cara O cada día en la vuelta Y de esa forma que se ve Siempre te miraba Bailando con tus amigas Provocando con tu cuerpo Esa forma de moverlo Linda y abusada Siempre vas bien arreglada Chica sexy poco a poco Me fuiste volviendo loco ¡Para abajo! Quiero sacarte la timidez Tranquila, la pasarás bien Son muchas ganas las que tenemos Las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Mira todo el mundo con la mano Yo quiero ver en tus desnudes Voy a sacarte la timidez Ay, mamita linda Yo quiero verte descontrolada Lina Voy a sacarte la timidez Ay, mamita linda Yo quiero verte descontrolada Dale, Nico Yo quiero verte descontrolada Yo quiero verte descontrolada Voy a sacarte la timidez Ay, mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver, 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 ver Ay ¿Para porque me puse nervioso? Se me secó la garganta de alguna manera Es tan lindo estar esta noche acá con todos ustedes, la verdad Lo venimos esperando desde el año pasado esto Y es un orgullo que tanta gente Y tantas bandas El talento de las bandas uruguayas que hay hoy de acá Quiero el aplauso para todos ellos Y para todos los que están acá Es un orgullo compartir escenario Y ahora sí Nos vamos a despedir Con este gran éxito Un recuerdo para todos ustedes Y arranca pasos Y haciendo palmas Y arriba y arriba Hace el coro que arranca Y que dice, que dice Bate y que bate ¿Con quién? Con chocolate No quiero a nadie sentado Dale Y las palmas bien arriba Bien arriba Que nos vamos Dale Un tatuaje en la espalda negra La noche en la espalda zapatos viento Misteriosa Ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente se ha mirado Pero mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y lo cantan ustedes Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza A la capocha Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Y no te digo Y no te digo Que se escuche Dale Y haciendo palmas Y arriba Y arriba Hace el coro Que arranca Y que dice Y que dice Bate y que bate ¿Con quién? Con chocolate Uy Bate y que bate Y que explote Un tatuaje en la espalda Negra en la minifalda Zapatos viejos Misteriosa Ella bailaba Yo la estaba mirando Desde que llegó De repente se ha mirado En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acerco y sin decir nada Me agarró fuerte la cara A ver cómo lo baila Dale Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza A la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Y no te digo Y no te digo Y el primero es fuerte A ver dale Y bueno Esta es la nueva Proca del Choco Que te dice que Ahí va 12H Live La mano viene arriba Viene arriba De todo el mundo Viene arriba Súbelo Súbelo Y la palma La palma La palma Y el primero es fuerte A ver ¿Cómo dice? Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza A la cabeza Mayonesa Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos Que me encontré Bailando solo De Cancelo De Cancelo ¿Qué papelón, papu? Vamos a ríe a esa chica Dijiendo con vos Repetía, repetía, repetía Yo repetía, Claudio ¿Que repetía qué? ¿Cómo dice? A ver Soy mayonesa Bueno, este fue el show Gracias a la chica Y para todos ustedes Que terminen bien Se terminó